Lo que tú quieres saber Sin rodeos, sin tapujos, picantes y revoltosos Nos servimos en dos platos Y comienza ya Sin rodeos, sin tapujos, se los damos en dos platos Y comienza ya Comenzamos ya, señores Ustedes decían, ¿dónde están los platos? Aquí está, listos para degustar un nuevo menú Un menú, la verdad, surtido Variado, sabroso Así como con sustancia Y bueno, sazonado Con el toque de nuestros queridos comensales José Andrés Padrón, ¿qué tal? Qué bueno verte por acá, cariño Ya estoy listo, esperando a ver si me trajiste el regalito ¿Qué quieres? Un tocinillo Un tocinillo del cielo, te lo debemos Te lo debemos todavía Lo que pidas Esperando Alejandra, ¿dónde viniste con hambre? Ay, yo quiero hacer el postre ya De una sola vez, de una, directo a Ivano Perfecto A ver, ¿cómo estamos hoy? Yo tengo mucho, Petito Espero que todo fluya Mariela La bebé, creciendo Creciendo mucho Y voy a hacer como haces José Andrés Ajá Así Pero A ti no te vamos a poner a dieta Pero yo creo que Jordán lo vamos a poner a dieta Porque está muy Está maiciado No, Jordán está excelente En la mejor época de su vida Sí, señor Unos músculos Carga solo así con una margen Sí, está muy torno Real Sí, señor Bueno, vamos a refrescar la encuesta digital del día de hoy El peso determina la belleza y la aceptación social ¿Ustedes creen eso? Sí o no Arroba portadas piso bebé en ex Por allí pueden darnos opinión Hoy tenemos un especial de polémicas y opiniones encontradas Así que les recuerdo que bueno Pueden irse allí a ex Antiguo Twitter para darnos pues la opinión sobre esta encuesta Vamos a hablar del plato de entrada entonces Y tiene que ver en esta oportunidad de Evaluna y Camilo Después de que nos enteráramos que Evaluna se comió la placenta de su primera hija Pensamos que las polémicas sobre su maternidad habían terminado Pero no es así Pues ahora Camilo reveló que su esposa le regaló un collar hecho con su propia leche materna Cristalizado Líquido Pues lo convirtieron en una como Sí, como una joya Una gema Exacto Una especie de gema que ahora el cantante lleva siempre colgada en el cuello Hay quienes ven esto bastante raro, hasta bizarro Otros lo ven como cuchi Pero yo quiero saber como ustedes ven este regalo Esto lo confesaron en el programa El Hormiguero Si les gustó este regalo Lo harían por amor Bueno, que pase Hermosito Porque el mozo te da vacaciones Adelante Con cuidado No te vayas a estrellar Ajá Oye, dale Se faltó expresado Se faltó expresado, compadre ¿A qué hora sales? ¿Por qué no hiciste eso allá en esta fila? Se escutaron Hola, mi amor Hola Hermosito No, porque eso ya pasa Este no llega mozo Sí Gracias Mocito Muy bien Sabores por favor que les tocó Ácido Agri dulce Muéstralo Picante y dulce Yo había escuchado de regalos, por ejemplo Angelina Jolie Tenía como un frasco con sangre de una pareja, si no me equivoco No sé si era de una pareja de su hermano Pero bueno, tenía como en el cuello brindado un frasco con sangre Hay gente que guarda cosas locas El cordón umbilical de los bebés Lo guardan por allí como un recuerdo Pero esto es raro Yo creo que esto va a servir de ejemplo para que muchas personas empiecen a regalarse otro tipo de cosas No necesariamente Ustedes sabrán, ¿no? Esto fue lo primero que pensé Si es ácido fue eso Bueno, cristalizaron leche materna y la convirtieron como en una joya, una gema O sea, como que si esto fuese hecho de leche materna Lo que falta Son regalos Hubo un implante que lo hizo No ¿Les gusta o no esto? No ¿Te parece medio bizarro? Muy raro ¿Qué es esto? ¿Lo más loco que te han regalado a ti, más o menos? ¿De verdad? No Cosas normales Con amor para que la guardes No Cosas normales, creo No sé, un perfume Soy, soy Yo pido comida Soy Alejandra Tocándose el cabello ¿Qué? Ah, bueno Isabela me regaló un pollo azul Un pollo azul Un diente Es el que guarda los dientes de los hijos Un pollo Un pollo azul con dientes de sol El ratón Pérez A ver, Alejandra Bueno, agridulce La verdad es que ellos siempre han sido así Muy bizarros Hacen cosas totalmente diferentes Entonces a mí no me sorprende O sea, que tengan ese regalo Pues, nada Es verdad Mira, hay gente que le gusta tener ese tipo de recuerdos Yo recuerdo que una vez me robaron en mi casa Y mi mamá le robaron un montón de joyas Y ella lloraba Era por el cordón humilical mío Que lo tenía guardado en una carita Fíjate, hay gente que lo guarda Tiene como mucho amor a eso Y me imagino que, bueno, ellos también ven ese tipo de detalle Entonces, sí, me parece que es algo bonito, extraño Y que venga de esta pareja me parece normal Ahora, yo pregunto Gesaria ya tiene su leche materna cristalizada para su regalo Mira, me tocó picante Lo que pasa es que es complicado Decir un comentario picante al respecto Porque cuando te toca la maternidad o la paternidad Comienzas a entender tantas cosas Que quizás antes te parecían bizarros o un poco raros El tema de comerse la placenta Es algo que recomiendan muchísimos médicos Para ayudar a la mamá A regenerar su... ¿Cómo les explico? Es que técnicamente no tengo la palabra Pero hay muchos beneficios Incluso las venden en cápsulas Tú puedes procesarlas Las procesas Y luego facilitas a la mujer En energía En el cabello En la piel En anticuerpos En anticuerpos O sea, tienen una cantidad de propiedades Que ustedes no se imaginan O sea, es impresionante Resguardar la placenta Yo sí había escuchado, creo que del cordón umbilical Las células madres Que puedes tomar de allí para el futuro Sí, pero eso ya es otro... Ese es otro... Otro estudio Con respecto al recuerdo De la gotita de leche materna Es algo que se ha estado implementando Desde hace mucho tiempo Hay muchos padres que lo ven así Efectivamente como una joya Y yo quisiera mostrarles un poco Cómo se ve Una... Una... Un elemento O una joya Cuando se convierte En... Ah, pero se bonita Miren Es... Es... Hay personas que lo hacen A ver si... Si Tapia llega hasta la imagen No, está muy lejos Bueno El hecho está en que es un recuerdo Súper lindo Para las que tenemos la dicha Y la fortuna de amamantar Este... Poder inmortalizar Ese oro Que es la leche materna Se me hace súper tierno La verdad No lo hice con Alesia Espero con esta bebé Poder hacerlo Porque sí Porque amamantar es una joya Amamantar es un regalo hermoso Que le damos a nuestros hijos Y hay muchas mujeres Que no logran Esta maravilla Entonces Es lindo Porque Como mamá Sé lo importante Y lo beneficioso Que es esto Para los que no han pasado Por este proceso Cuando pasen Entenderán a qué me refiero Entonces Bueno, no Me encanta Mira qué lindo Es como una piedra Preciosa Me encanta Ajá Bien por Eva Lo único a mí ¿Qué opinas? O sea, que a Agestaria le gusta Y creo que a Bordán También le gusta la idea Sí Es bizarro Son papás Fíjate la opinión De nosotros Que no somos papás Sí Hay que decirlo Es bizarro Pero es tierno A la vez Algo muy loco Que muy pocas personas Lo pueden entender Sí Yo tengo por ejemplo El cordón umbilical de Enoch Y también tengo Su primer corte de cabello Ah, un mechón El primer mechón Que a él se le cortó Justamente lo tengo Incluso hasta Ponen las huellitas De los bebés Como en una especie De molde de yeso Y luego lo hacen Como una escultura Pero eso Eso no es bizarro No, bueno Pero cosas así Esto un poco más bizarro Mira Mariela Tú sabes que esto también Lo hacen con las cenizas De los seres críos De verdad Estas gemas Y son súper costosas Y de los mascotas Ajá Eso lo hacen Eso sí Eso es muy famoso Bueno, un tiempo La verdad yo no sabía Que lo hacían con leche materna Pero bueno Pero cada quien decide Qué hacer Y si esto no daña a nadie Y ellos están felices De tener esta gema Hecha con leche materna Cristalizada ¿Quiénes somos nosotros Para criticarlo?